¡Oh! ¡Lo que me faltaba a Chiru siente en mi casa! ¿Qué estás haciendo acá? ¿A qué viniste? El señor Leandro me dijo que lo esperara Esta casa no es de Leandro, él vive acá desprestado querida Señora, a mí no me interesa eso, si mi jefe me dice que lo espere en tal lugar, yo voy a ir a tal lugar a esperarlo ¡Ah! Entiendo, o sea que si te cita, digamos a un motel, tú irás a un motel Y encantada de la vida, señora ¿Cómo te atreves a decirme eso? Pero señora, no sé por qué usted se ofende Tengo entendido que el señor Leandro ya no es su marido ¿Eso te dijo el descarado? No, 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 no es ningún descarado El señor Leandro me comunicó que está soltero, mejor dicho que está divorciado de usted Y que nada, ¿pero qué me estás queriendo decir? ¿Acaso tú y él tienen algún tipo de relación fuera de lo que es laboral? No, señora Todavía no ¿Qué? Que todavía no, señora Ah, o sea que eras lo que yo pensaba No sé qué es lo que pensaba usted Hmm, que eres una... Cualquierita, una rapidita Mi hijo Enzo fue a visitarte Fue al consultorio de mi marido Y me corroboró que yo no estaba equivocada Pues bien, tus palabras me acaban de confirmar todo Lo siento, señora Si para usted una chica sensible Una chica buena, una buena trabajadora Una buena secretaria, una buena empleada es una chirusa Es problema suyo Pero si me acabas de decir Que eres capaz O que estás teniendo una relación con mi marido Fuera de lo laboral Ya no es su marido, señora Usted misma Se lo dijo al señor Leandro varias veces Señora El señor Leandro habló muchas veces conmigo Es más Me dijo que íbamos a blanquear nuestra relación ¿Qué relación? Está bien El señor Leandro y yo Somos pareja ¡Oh! Lo que faltaba ¡Oh Dios! ¡Maldita sea! Mira vos Qué bien que quedó colocado este nylon, Che Claro Al menos ahora no se nos van a escapar los gatos Sí Una de las gatitas se subió ahí a esa cornisa y se cayó de la casa Pero mira vos qué bien, ¿eh? Esta casa puesta arriba de una colina para poder ver toda la ciudad Ay sí Está tan alta como el departamento de la Lorenza este de acá a la vuelta La Lorenza tuvo suerte, Che Se compró todo cerca, todo está al lado Pobre mi sobrina Todavía no fui a verla ¿Y qué esperas para ir? Es que me da pena, voy a sufrir mucho Imagínate ese día que fui con vos No me animé a entrar Tenías cargo de conciencia, ¿verdad? Porque vos estabas en contra de ella ¿Y quién no estaba en contra de la Lorenza? Se mandó cada moco, mira Pobrecita, anoche la soñé ¿Qué soñaste? La soñé que lloraba Que gritaba Que pedía ayuda ¡Ay! No seas pájaro de malagüero, María Sara Y es un sueño nomás, querida Acordate también que cuando uno sueña a alguien muerto ¿Qué, la soñaste muerta? No Cuando soñas que alguien se muere le estás alargando la vida Así que no todo significa ser pájaro de malagüero, querida Bueno, ¿qué te parece si vamos a cocinar algo? ¿Por qué estas chicas últimamente cocinan horrible? No estaría mal Vamos a hacer una comidita hoy Las viejas de la casa Vamos ¡Ay! Cuando decís eso la extraño a la Noelia Vos a Noelia no la soportabas Vamos a visitarla a la cárcel uno de estos días, querés Está bien Por fin reflexionaste Vamos, camina Vamos a cocinar algo Quisiera un guisito de algo Guiso Guiso, por favor Lorenza Pedro, querido ¿Qué significa todo esto? Nada Simplemente que me voy a mi casa ¿Cómo que te vas? Sí Me voy No pretenderás que me quede a vivir acá en la clínica Ni estar encerrada Cual loro enjaulado todo el tiempo No, querido Me voy a mi casa Lo siento, Lorenza Pero Diciendo con vos No estás en condiciones de irte Tenés que hacer todavía Un tratamiento psicológico No voy a hacer ningún tratamiento psicológico No al menos en esta clínica Pero esta clínica es tuya Sí Y no he sido bien cuidada Lorenza A la enfermera le di tal paliza que ahora está en terapia Yo no discuto eso, Pedro Nuestra amistad va a continuar en mi casa Quiero irme a mi casa Y quiero visitar a todos mis enemigos Quiero que vean Lo que me han hecho Lorenza ¿Querés generarle sentimiento de culpa a la gente? Y bueno, me parece bien A nivel venganza está bueno Mira, Pedro Me voy a mi casa ¿Ok? Lorenza Me opongo Ah, Pedro ¿Pero con quién te crees que estás tratando? Yo soy Lorenza Los Picos Pardos No existe nadie que me diga Lo que pueda o no pueda hacer Me voy a mi casa ¿Me entendés? Anda Hace que me suban mi auto al garage Tu auto está en el garage de la planta alta Bueno Me voy Te espero en mi casa Continuaremos nuestra amistad ahí Pero qué firmeza Qué endereza que tiene Lorenza Otra persona ya Se hubiera sumergido en una depresión Pedro Lorenza ¿Te arrepentiste? No Allá Mi valija Me la podés alcanzar, por favor Está pesada Me la estaba olvidando Sí, ahora te la traigo Por favor No entiendo ¿De qué me estás hablando, Canagis? Es muy fácil Y muy clara mi pregunta ¿Por qué me ignoraste anoche? ¿Qué? ¿Anoche no te ignoré? ¿A qué te referís? TES 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 ¡Gracias!